Hasta el sur del departamento llegó la Universidad del Magdalena para realizar la Feria Magdalena Tierra de Agricultores. Esta iniciativa que se realiza de la mano con la Cámara de Comercio de Santa Marta, en esta oportunidad llegó hasta el municipio de San Sebastián de Buenavista. Que se den estas cosas es muy bueno, eso es crecimiento para el pueblo. Ojalá y no sea ni la primera ni la última, sino que siga viniendo. Calabello hace un buen producto fresco, como el carnero que acabo de comprar. Compré aquí porque no se consigue este ají. Compré dulce decoroso, que también me gusta. Me voy contenta, feliz porque llevo esto y fresquecito. No sabía que tenía esa magnitud, que había tantas ventas aquí, pero bueno, me gustó. Esta sexta feria que se realiza en el departamento del Magdalena es impulsado por el proyecto e-commerce, liderado por ambas entidades que le apuestan a ayudar a los campesinos a convertirse en empresarios rurales. Nos parece interesante porque es una forma de mostrar nuestros productos, llevar todo a la cabecera, porque siempre trabajamos allá en la unidad productiva. Gracias le doy a la Universidad del Magdalena, a la Cámara de Comercio, por permitirnos esta oportunidad de mostrar nuestros productos. Que así solo la gente se da cuenta de qué estamos haciendo allá en nuestra asociación. Agradecimientos totales a Ecome, a la Universidad del Magdalena y a la Cámara de Comercio por el acompañamiento y el fortalecimiento a nuestras iniciativas. Pueden mostrar la variedad de productos que ofrecen, no solamente yuca, que es lo que generalmente están acostumbrados a ver, sino también algunas hortalizas. Estamos felices, sumamente felices. Han traído sus productos cultivados, la yuca, totalmente orgánicos, la micropito, las naranjas, las frutas, etc. Productos procesados. Normalmente el campesino es muy empírico, tiene conocimiento, pero no está cercano a la ciencia y la Universidad del Magdalena ha permitido mejorar los procesos. Los campesinos exhibieron productos hortofrutícolas y mostraron lo aprendido en cuanto a procesos de transformación de materia prima para agregar valor a sus productos. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.